Oigan, después de platicarlo y discutirlo con una persona muy necia, les voy a comentar en un video muy rápido estas cosas. Ustedes saben lo que es la metonimia o la transnominación? Son estas cosas que le atribuimos nombre a otra cosa. Por ejemplo, todas las mamás dicen, ve y compra sabritas, y se refieren a las frituras. O dicen, ve a traer pan bimbo para hacer sándwich, y no necesariamente el pan que se utiliza para el sándwich es bimbo. Entonces les voy a dar un ejemplo como estos, donde van a decir, ah, es verdad, yo así le digo. Para empezar, como titulo del video, no se dice cotonete, se dice hisopo, cotonete, y está registrado como marca. Kleenex, Kleenex no es el nombre del pañuelo desechable, es el nombre de la marca. Filadelfia, todas las personas al queso crema le llaman Filadelfia. Pasa lo mismo con la Nutella en el caso de la crema de avellana. Cuando yo he ido a comprar crepas, veo que dicen que ingredientes, Filadelfia y Nutella, y en realidad son marcas que no pertenecen a Nutella ni a Filadelfia, simplemente son el producto. El famosísimo ejemplo del topper, topper tampoco es el nombre del artículo, es el nombre de topperware, la marca. También sucede mucho con el rimel, este producto que utilizan las mujeres, que yo no sé qué nombre tenga el artículo, pero sí sé que es el nombre de la marca. Uno de los más famosos es el post-it, son estas notas adhesivas, y el que más me sorprendió, que realmente estaba viviendo en un engaño toda mi vida, es el velcro. Yo siempre creí que velcro era un material, pero investigando, es una marca, está registrada, y es propiedad privada. ¿Ustedes cómo le dicen a estos artículos? Si conocen otros, coméntenmelos. Ah, se me olvidaba, hay muchas taquerías y muchos negocios de comida donde le llaman coca a cualquier refresco, sin importar la marca, sin importar el sabor, le llaman coca. Entonces, si conocen uno, coméntenlo.